Uno de los asistentes gritó, Peña entiende, la educación no se vende. Peña, entiende, la educación no se vende. Y la educación, ahí hay mi amigo que gritó. ¿Dónde está el amigo de la educación? Yo vengo a lanzarlo. Le voy a decir que con la OCDE y con usted y con los empresarios mexicanos primero, vendieron la educación y la entregaron a mano de esos enderezos. No, amigo. Fíjese cómo estamos nosotros aquí, bajo qué condiciones estamos. Vamos a traer. Y los quiere evaluar con una perspectiva sancionadora. Y en eso no estamos de acuerdo. Yo soy profe. Yo no soy delincuente para que me jaloníe. Su gente para que me estén empujando. Simplemente porque yo quiero que mi voz, el mensaje de esta gente, sus voces se escuchen. Y es por eso que le estoy diciendo, le estoy dando mi opinión. Te llamé y me da mucho gusto saludar. Yo quiero decirles a todos ustedes, que no los confundan. La educación, la reforma que hemos hecho, es precisamente para mejorar la educación en cada lugar. Y cada lugar va a ser evaluado conforme a las condiciones y particularidades de cada lugar. Primero, la educación sigue siendo gratuita. La ICA, el Estado es el responsable de la educación. Y lo que estamos buscando es precisamente elevar la calidad de la educación, porque no puede ser igual en todas partes. Es claro que las condiciones no son iguales en todos los lugares. Entonces, es importante que estén bien informados, que no les confundan, porque hay campañas que quieren desprestigiar una campaña que fue consensada por todos. Tiene un propósito, que estos jóvenes, que estos niños tengan una educación de mejor calidad. El presidente se vistió con la ropa tradicional que le ofrecían.